¿Qué es lo humano y lo divino? Elena White donde nos habla acerca de este tema y de algunas otras cosas más que realmente es muy bonito y muy interesante y que deberíamos de entender y de tener siempre presente en nosotros, lo humano versus lo divino. Bienvenidos. El diablo está ahí tratando de sacar a flote esa humanidad para que esa humanidad no se pueda unir con la divinidad que es posible hacer. Ya Cristo nos mostró que era así. Entonces es cuando nuestra voluntad tiene que ejercerse absolutamente. ¿Para qué? Para que el diablo no nos gane la batalla en ese punto. Vamos a iniciar nuestra meditación con una oración. Bendito Padre que está en el cielo, santo glorificado sea su nombre, Señor. Gracias le damos por todos y cada una de las cosas que nos da cada día, por cada una de las luchas, por cada una de las pruebas, Señor. Señor, usted sabe lo que su pueblo está pasando en cada una de sus situaciones, Señor. Usted conoce cada batalla, cada lucha, cada prueba. En sus manos de amor nos colocamos porque no nos queda de otra, Señor. La única manera de poder salir victoriosos en esta lucha encarnizada que el enemigo tiene contra su pueblo es rogar, Señor, orar y poner todo de nuestra parte para que usted pueda hacer todo lo posible para poder salvarnos. Quédese con nosotros siempre, guarde de su pueblo, ayúdenos para que estas palabras puedan entrar en nuestras mentes y puedan, Señor, tener el sentido y puedan hacer, Señor, los cambios que necesitamos. Todo esto se lo pedimos al bendito nombre de su Hijo, amado Cristo Jesús, con nuestros pecados. Amén. Y el versículo en el cual meditaremos esta mañana, el cual va relacionado como siempre con los escritos del Enahuay que traemos, nos dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios, 12.10. Aquí en este versículo nos muestra realmente esa humanidad y esa divinidad. Cuando nosotros somos débiles, cuando nuestra humanidad está ahí luchando para poder tomar el control de nuestras vidas, es cuando nosotros somos fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué somos fuertes? Porque es cuando vemos que no tenemos nada que hacer, que no podemos hacer absolutamente nada, nada más que rogarle al Señor, agarrarnos fuertemente de Él, pedirle con todas nuestras fuerzas que su fortaleza nos llene y nos ayude. Y es cuando entonces glorificamos a Dios, porque no somos nosotros los que hemos hecho el trabajo o los que tenemos la capacidad para poder ser fuertes, sino que todo proviene de Dios. Entonces, cuando estamos en lo peor, es cuando realmente decimos que necesitamos del Señor y nos agarramos fuertemente de Él. Y su fuerza, que es por sobre todas las cosas, que su poder sobrepasa cualquier otro poder, entonces nos hace suficientemente fuertes y es cuando nosotros podemos vencer. El privilegio que se nos otorga al hacer el servicio para Cristo es la más alta exaltación que puede darse en la gente humano. Y Dios desea que el hombre lo elija como la porción de su alma. Sin esta decidida aceptación del don celestial como preferencia a cualquier otro que el mundo pueda dar, los seguidores de Cristo nunca podrán ser uno con Él como Él es uno con el Padre. Veamos que esta cita realmente es muy bonita y es muy interesante todo lo que va hablando aquí. Y seguramente que ya lo sabemos, pero que generalmente necesitamos que nos estén recordando las cosas para que no se nos olvide, porque los seres humanos somos así, olvidadizos. El privilegio dice que si se nos otorga al hacer el servicio para Cristo es la más alta exaltación que puede darse a un agente humano. Nada, nada de lo que podamos obtener en esta tierra, nada de lo que a lo que podamos aspirar a esta tierra tiene la más alta exaltación que el trabajar para Cristo, el dedicar nuestro servicio a Él. Y con eso no quiere decir que vayamos y lo dejemos todo y mira, ya el Señor me irá proveyendo. No, cada uno tiene su forma, cada uno Dios le da, sus dones, cada uno Dios le da, su posición en la obra de Dios. Y ya sea que estén en parte trabajando para Dios y en parte trabajando para poder sostenerse, pues la cuestión es que cuando Dios pide de nosotros, ese servicio tiene que ser, como dice aquí, lo más importante. Nada, nada en este mundo tiene la preferencia que no sea el servicio para Dios. Los seguidores de Cristo dicen nunca podrán ser uno con Él como Él es uno con el Padre si no tienen esto muy claro en la mente. Dios desea que el hombre lo elija como porción de su alma, lo elija ante todo, ante cualquier cosa. El primer lugar siempre debe de ser para Dios y siempre lo decimos, pero parece que lo decimos de los dientes para afuera porque cuando nos toca enfrentarnos a las cosas, ahí ya vemos que Dios no está en primer lugar. Entonces, si nosotros consideramos el servicio de Dios como la más alta exaltación que puede haber o que el ser humano puede tener, entonces nosotros podremos ser uno con Dios, así como Cristo es uno con el Padre. Considera el maravilloso poder de nuestro Dios y luego recuerda su amor por el hombre caído. Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo puede el hombre, por quien Dios ha hecho tanto, por quien Cristo ha dado su vida, continuar en su perversidad? ¿Podemos asombrarnos de que al final de los mil años todos los que se han negado a aceptarlo serán destruidos con fuego del cielo fuera de la ciudad de Dios? Dios declara que esto será así. Nos dice aquí que consideremos el maravilloso poder de nuestro Dios y que es el dueño de absolutamente todo lo que hay, no solamente en la tierra, sino en el universo, que tiene el poder de dar y quitar la vida, que tiene el poder de destruir y de volver a recrear. Y a pesar de todo esto, dice que también recordemos el amor por el humano caído, que amó tanto al mundo, que a pesar de ser el rey de reyes y señor de señores, se dio a sí mismo. ¿Para qué? Para que la humanidad, que no era que había hecho algo bueno, sino todo lo contrario, pudiese tener la oportunidad de salvación. Y entonces, cuando nosotros vemos todo esto, cuando nosotros vemos el gran amor de Dios y vemos lo que costó el que nosotros pudiésemos tener acceso a la salvación, entonces hace la pregunta ella aquí, ¿cómo puede el hombre por quien Dios ha hecho tanto, por quien Cristo ha dado su vida, continuar en su perversidad? Es algo que totalmente no se puede explicar, porque el pecado no se puede explicar, porque el misterio de la iniquidad es eso, un misterio que nuestra mente finita, lógicamente, nunca lo podrá explicar. Y que a pesar de lo que ha hecho el Señor por nosotros, aún querramos continuar en esa perversidad. También nos dice, ¿podemos asombrarnos de que al final de los mil años, todos los que se han negado a aceptarlo serán destruidos? Porque no tendrán excusa, nadie tendrá excusa, de hecho, Dios dio a su propio Hijo, Cristo se dio a sí mismo, para que nosotros pudiésemos tener salvación. Amor más grande que ese, no podemos encontrar en esta tierra. Y las oportunidades que Dios ha dado a esta humanidad han sido, ¿cuántos años? 6.000 años, y el ser humano no cambia. Entonces, ¿podamos asombrarnos realmente de lo que Dios hará, de la destrucción que hará de esos malvados? Porque lo tuvieron todo, 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 todo. Dios ha dado la oportunidad a todo el mundo, más sin embargo, lo han rechazado. Entonces, no podemos asombrarnos de ello. Y Satanás intenta, quiere, por eso es que tantas películas nos muestran totalmente esto, que por qué hay que destruir al humano, que eso es ser arbitrario, que eso no dar esa libertad de la cual tanto ha hablado él y se ha quejado, ¿no? Pero sabemos que el humano no tiene excusas y que Dios tendrá que hacerlo, ¿por qué? Porque ya no hay más remedio con él. Amo a Jesús, tiemblo ante la palabra de Dios, busco esconderme en la hendidura de la roca para poder contemplar su santidad de carácter. Dios tiene un pueblo y yo quiero estar entre ellos. Quiero también que tú estés entre ellos y si quieres, sin ninguna reserva, entregar tu camino y tu voluntad a Dios, puedes hacerlo. El Espíritu llama hoy, todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza, hermanos. Todavía el Señor está ahí llamándonos y diciéndonos que Él está a la puerta, que llama, que le abramos nuestro corazón y que lo dejemos entrar, que dejemos que Él haga esa obra maravillosa en nosotros. Amar al Señor. ¿Cuánto nos cuesta realmente amar al Señor? Y temblar ante su palabra. Es que si lo hiciésemos así, muchas de las cosas que hacemos realmente no estarían en nosotros. Y ella realmente lo amaba. Dice que buscaba esconderse en la hendidura de la roca, contemplar la santidad de su carácter para poder ver que realmente nuestro carácter, la humanidad que tenemos, que es de lo que estamos hablando, es totalmente odiosa cuando no está conectada con la vid verdadera. La iglesia de Dios, aunque debilitada y defectuosa por haber cedido a la tentación, es el único objeto en la tierra al que Él le otorga su suprema consideración. Su interés, con todo el interés de la hueste celestial, es todo con su pueblo, que en medio de una nación torcida y perversa, desea brillar como la luz en el mundo. Su Espíritu Santo está dando ricos y constantes suministros de gracia para cada emergencia. Nadie necesita tropezar porque Cristo ha dicho, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué bonito, qué hermoso, que dice que la iglesia de Dios y no habla de un nombre de la iglesia, habla de la iglesia de Dios. ¿Quiénes componen la iglesia de Dios? Aquellos que han aceptado el mensaje de verdad, el mensaje para este último tiempo y que intentan hacer las cosas bien. Habla de ese pueblo, ese pueblo que realmente es sincero y que acepta todo el mensaje para este tiempo. Aunque es debilitada, dice, defectuosa por haber cedido la tentación, a pesar de todo ello, porque sabemos que somos humanos y nuestras tendencias están ahí y constantemente le estamos fallando al Señor, pero que Dios nos dice que es el único objeto a la cual otorga su suprema consideración. Es hermoso, a pesar de todo ello, que Dios nos siga teniendo esa consideración. Su interés, dice, con todo el interés de la hueste celestial, es con su pueblo. Y, claro, yo leo esto, seguro que muchos lo leerán o lo han leído, y realmente no llego a ver la profundidad. El interés de toda la hueste celestial, todo el cielo, que es tan poderoso, está con nosotros. Y a pesar de lo que está diciendo aquí, a pesar de que muchas veces le fallamos a Dios, a pesar de que el ser humano no tiene derecho y no se merece absolutamente nada más, sin embargo, Dios está ahí. El Espíritu Santo está dando ricos y constantes suministros de gracia para cada emergencia, por lo cual nosotros no tenemos excusa, porque está ahí, porque nos está diciendo, porque está queriendo, está gimiendo, dice la palabra de Dios, para que nosotros podamos darle a Dios todo nuestro corazón. Y el que sigue a Dios dice, no andar en tinieblas, no tiene por qué estar en tinieblas, porque Dios da toda la oportunidad de la luz para poder brillar en este mundo. Satanás tiene una iglesia en la tierra que supera a la iglesia de Cristo, la llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son hijos del pecado y la transgresión. Han dejado de honrar a Dios, han desechado su ley divina, han confundido la distinción entre el bien y el mal, pero el Redentor del mundo tendrá una iglesia en la que se pondrá de manifiesto estas diferencias esenciales, donde se representará el carácter de Dios, el marcado contraste con el carácter de Satanás. Se ejemplificará la belleza de la santidad, la belleza de la verdad, brillará en la vida y la práctica. Sus miembros honrarán, amarán y glorificarán a Dios, a quien el mundo ha despreciado. Estos son los frutos por los cuales son conocidos por el mundo. Estos tendrán la superfigura del cielo, por la cual todos los hombres podrán saber que son discípulos de Cristo. Y nos hablaba aquí en este párrafo, anteriormente nos hablaba que Cristo tenía una iglesia, pero ¿qué? Si Cristo tiene una iglesia en esta tierra, si Cristo tiene un pueblo, pues lógicamente como Satanás copia todo lo de Dios, pues él también tiene una iglesia en esta tierra, y a la cual Cristo llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son hijos del pecado. ¿Y son hijos del pecado porque Dios ha querido? No, porque ellos han querido. Ellos le han abierto la puerta de par en par, no a Cristo, sino a Satanás. Han confundido el bien y el mal. Lo han hecho uno. Y constantemente están diciendo que tienen que coexistir los dos, a pesar de que ellos siempre buscan el mal, ¿no? Pero bueno, para que el engaño pueda tener su efecto, dicen esto. Y entonces es cuando hay ese gran contraste entre lo que es la iglesia de Dios y la iglesia de Satanás. Entre lo que es el verdadero pueblo de Dios y entre lo que es aquel falso pueblo, que muchos dicen que son pueblo de Dios. Más sin embargo, la ley de Dios la han dejado a un lado. Y han querido seguir mandamientos de hombre en lugar de los mandamientos de Dios. Y han querido, ¿el qué? Rechazar a Cristo y su justicia. Por medio de Jesucristo, Dios ha dispuesto todo lo necesario para que su pueblo pueda conectarse con los organismos divinos. Y para que estos organismos puedan cooperar con los instrumentos humanos. Pueden revelar a un mundo que está muerto en delitos y pecados, el poder y la suficiencia de Cristo. Presentarán ante el mundo otro mundo de las leyes más elevadas y santas que la sabiduría humana puede inventar. O que la tierra pueda obedecer una felicidad y una alegría más pura que las que la tierra puede dar a sus votantes. Que vienen a través de un servicio que es independiente de todas las invenciones humanas. Vemos algo aquí de gloria para el humano. Vemos algo aquí de parte del humano que por sí solo genere bien. No, aquí nos está diciendo que por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio, Dios ha dispuesto todo lo necesario para que su pueblo pueda conectarse con lo divino. Y para que esos organismos divinos puedan cooperar con los instrumentos humanos. Entonces, cuando ambas dos, tanto la humanidad como la divinidad, se unen en un solo, es cuando realmente tiene todo sentido. Se puede decir que la humanidad nuestra puede ir por el buen camino, pero antes no. Van a revelar, dice, a un mundo que está muerto en pecado. Y nosotros lo sabemos. Un mundo que cada vez va de mal en peor. Un mundo en el cual solo vemos dolor y más dolor. El poder, dice, y la suficiencia de Cristo. Solamente ahí lo podrán hacer. Presentarán ante el mundo, dice, otro mundo de leyes más elevadas y santas que la de la sabiduría humana. Porque la sabiduría humana no tiene nada que hacer con la sabiduría divina. Ya lo sabemos. Entonces, cuando realmente el ser humano deje de estar inventando leyes por sí mismo, deje de estar siguiendo sus propias invenciones y se haga uno con Cristo, entenderá que solamente la ley de Dios entenderá que solamente Cristo y su sabiduría realmente pueden hacer bien. Y es cuando encontraremos esa felicidad y esa alegría. Y es cuando le demostraremos al mundo que Cristo vive en nosotros. Y que el servicio de Dios es independiente, como lo dice aquí, a todas las invenciones humanas. No tenemos nada en nosotros mismos para que sea bueno, para que nos podamos gloriar. No, solamente cuando nuestra voluntad cede para que Cristo pueda tomarla y pueda hacer de nosotros lo que Él quiere, es cuando realmente esa humanidad vale la pena. Cuando está unida con la divinidad tal y como Cristo nos mostró cuando vino a esta tierra. Que Dios nos ayude porque sabemos que nuestras tendencias, nuestra humanidad son terribles y luchan ahí, están en nuestra mente, en nuestros pensamientos y es tan difícil de esquivar, de tratar, de tener la suficiente fortaleza para que esa humanidad no vaya de parte de Satanás. Pero ya lo vemos aquí, por medio de Cristo. Solamente cuando tenemos esa humildad, cuando luchamos con todas nuestras fuerzas para que el Señor, para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en nosotros, es cuando podemos salir vencedores. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!